...de la ciudad de Bucaramanga, Wotah. La seguridad es muy importante para nosotros. Los invitamos a observar las indicaciones del video de seguridad. ...de la ciudad de Bucaramanga, Wotah. ...de la ciudad de Bucaramanga, Wotah. ...de la ciudad de Bucaramanga, Wotah. Este avión cuenta con 8 salidas de emergencia, 4 a cada lado En caso de evacuación y baja luminosidad, un sistema en el piso de llegarse a cada salida Identifique desde ahora la salida más cercana, esta podría estar incluso detrás de usted Las salidas de emergencia deben permanecer siempre libres de objetos web y página En caso de necesitar atención, abriate su silla, encontrá el timbre de llamados A partir de este momento, ya está un nuevo aviso, el disparar a parados en los caminos prohibidos Está prohibido un barco ante todo el vuelo, la indicación de manipulación de los vehículos instalados en los baños Atenta contra la seguridad del vuelo y es penalizada por las autoridades Si necesita más información, por favor, consulte las tarjetas de seguridad a bordo Que se encuentran en el concilio frente a su silla Movimiento de los habitantes No! No, no, no! 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 ¡Nado! ¡Yay! ¡Y Laborato! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video